Amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes que nos están escuchando allá en cabina o en casita o donde quieran que están. Bueno, pues estamos aquí en nuestra cabina en Bailar es Recordar 2012 y nos acompaña el día de hoy Mónica Reyes. Ella tiene un programa que se llama Comunidad Guinea Radio y nos está acompañando. Es muy interesante el proyecto que ella tiene, pero también pues siempre es bonito tener a una compañera que nos dé su punto de vista. Mónica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Jorge, Roberto allá en cabina. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este momento en la cabina del fonógrafo. Estoy muy contenta. Le comentaba a Jorge antes de entrar al aire con ustedes en este enlace que, bueno, la garganta ya nos arde. Se está gritando con todos nuestros amigos que vemos que se divierten, emocionados con la música que tenemos en vivo. Porque bailar es recordar y ya llegará el momento en que nosotros estemos pues también recordando lo que ha sido nuestra vida. Pero hablando un poquito de lo que me decías, Jorge, de Comunidad Guinea Radio, bueno, soy Mónica Reyes y ustedes alguna vez aquí en el fonógrafo, en el 1150 de AM, me han escuchado en Comunidad Guinea Radio, en Testimonios Guinea, en algunas otras estaciones del grupo. Y lo que promovemos es educación gratuita para aquellas personas, para los educandos, iba a decir, pero para las personas mayores de 15 años que no saben leer, escribir y que también no han terminado la primaria y secundaria y que en el INEA encuentran una oportunidad para lograrlo. Por ejemplo, Jorge, las jornadas que tenemos nacionales en el INEA, en un solo examen pueden acelerar su primaria o secundaria. Eso es interesante. Eso es muy interesante, sobre todo, mucha gente necesita tener este título. Eso es importante. Qué bueno que nos lo mencionas. Así es. La invitación es para que todas las personas que nos sintonizan en este momento, bueno, y no han terminado su primaria o secundaria, acudan al INEA. Puedo dar el teléfono, el teléfono gratuito, en 0180060300. Es gratuito, lo repito, 0180060300. Y con gusto les contestamos de cualquier lugar de la República Mexicana para darles información acerca de lo que hace el INEA por los adultos mayores de 15 años en materia de educación. Muchas gracias, Mónica. Y amigos, regresamos en un momento. Hasta luego.